Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde, el Ciel, llega el gran Gerardo Tato y Ani, sus tatografías. Vamos Tato. Dale Tato. Gracias chicos, hoy es el día de la tradición, lo estuvimos diciendo desde Carrancol Programa, en homenaje a José Hernández, el autor del Martín Fierro, que nació el 10 de noviembre, un día como hoy, de 1834, hace mucho, mucho de esto, y es el autor del gran poema, el poema más reconocido de la literatura gauchesca en el siglo XIX, un poema que por suerte todavía se lee en los colegios, mis hijos lo han leído muchas veces, o por lo menos alguna vez, y todos nosotros también porque es lectura obligatoria en las escuelas argentinas de hace muchísimos años. Un libro que se celebra, por cierto, un libro realmente muy lindo, con una particularidad que no es un libro tradicional, sino fundacional, de un tipo de literatura, pero bueno, es cierto que se asocia a la tradición de la tierra adentro, y pocos libros como ese para mostrar la vida de campo y las crudezas de la vida de frontera, y la vida de frontera que es realmente una vida dura. Y el Martín Fierro es un personaje muy duro, es un rebelde, que se revela ante la ley, que desafía a esa ley con sus propias reglas brutales y realmente impiadosas. Hay un episodio clave en el Martín Fierro, para los que no lo recuerdan, que es a poco de empezar, cuando el héroe, el personaje principal, Martín Fierro, se emborracha, entra a una cantina, discute con un negro, se bate a duelo, a cuchillo, a duelo de cuchillo, y lo mata. Martín Fierro mata, el gaucho mata a un negro. Después, el Martín Fierro, según cuenta Hernández, observa la agonía del negro, observa la agonía del negro, limpia el facón que llevaba en el pasto, el facón con el que lo había matado, monta despacio su redomón, así dice, y se va al tranco. Esto ocurre en la primera parte del Martín Fierro, que ustedes recordarán que tiene dos partes, en la vuelta del Martín Fierro ocurre otro episodio, cuando él se bate a duelo en una payada, en realidad ya con otro personaje, otro moreno, y va descubriendo de a poco que ese moreno es en realidad un hermano del Martín Fierro, perdón, del negro al que había matado el Martín Fierro. Borges luego, más tarde, recreó esa acera y la reinventó, generando un final distinto al del verdadero Martín Fierro, donde ahí el gaucho paga por su anterior acto criminal. ¿Por qué les digo esto? Porque el Martín Fierro es, por supuesto, un alegato social y político, el Martín Fierro es un grito en contra de las injusticias de una época y contra las injusticias de los poderosos, es un lamento por las desdichas de los desplazados y todo eso que es absolutamente cierto. Pero atención, atención, porque nuestro gran libro gauchesco es también la historia de un hombre que a cuchillo mata, es también la historia de un hombre que está cargado de rencor y de sangre, repleto de odio y de grietas a la vista, es un hombre que es víctima, pero que también es victimario, es un hombre que carece de afecto, que es sabio para la trampa, que es uvidizo. Digo todo esto porque la tradición, lo sabemos, es básicamente la transferencia y la herencia cultural. La tradición es lo que aprendemos de generación en generación, es lo que nos enseñaron nuestros padres que aprendieron de los suyos y de los suyos y de los suyos, así hasta tiempos que ya no se recuerdan. Y la tradición es cultura y conocimiento. Y esa cultura y ese conocimiento no siempre es positivo, no siempre se trata de valores, de la familia, del mate y el asado. La cultura, el conocimiento puede estar cargado de una moral negativa o dolorosa, o incluso terrible, o incluso terrible. Y si no, lo podemos ver. Ahí está el gaucho, después de clavar su cuchillo. Observa al otro en la agonía, limpia su facón en el pasto, monta despacio su redomón y se va al tranco. Atención, porque se va para volver, una y mil veces hasta hoy.